La culpa no es de tu papá, que la tiene tu mamá La culpa no es de tu papá, que la tiene tu Alza para el diablo, reto a uno Que se abra la rueda Que siendo tu padre blanco Ya te pintaste de rubia Alza para el amigo Pinocho Viene a cuidar a su pollo La banda de la nueva Están pasando de blanquita ¿Y tu abuela dónde está? Alza para toda la banda del Estado de México Alza para el muñeco de la pastora Y soy con Joshua Te pasa el peine caliente ¿Cómo se llama? Y total pa' que parar Para el sonido caliente Con que que Y total pa' que parar No te pongas más potanza ¡Vamos! Que calva te va a quedar Sonideros latinos No te pongas potanza ni queratina Que calva te va a quedar Siempre te veo con pesca Para Brandon Hasta Barrientos La banda Puerpora La que sube La pasita es tirar La gente de Ciudad Juárez La gente de Ciudad Juárez Si tú me gustas así, mami Si tú me gustas así, mami Sigue más Para yo, Asadi Chicos locos Se llama Para los dios de Rosario Para Piña La delincuencia organizada La mafia de la doce Si tú supieras que tu afrito Y tu caracolito Así tú me gustas más De verdad Se llama No te pongas potanza Para chiquis a la banca Y para Panagato Los pitubos se topio La gente de Cuauhtepede Que rubia coge vacaciones Que yo tengo Se llama Organización maldito De San Juan y Comano Fede Brodo Chongo Ani El Bebé La Semana San Juanera Y la Chaparrita Luisa Ahí no va Me gusta tu afro, mami Me gusta tu afro Asapare y Andrés Esta noche Para el plaquito de oro Se va a colorar Está dejando el sueldo completo En los sentidos Donde andas el plaquito de oro Salta la La gente del código 5490 Barrio de Lideros La Colombia de Caracoles Se llama Dabá, 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 Dabá Mamá A chapar a bombón de sonora seca Y su güerita Sandy Salta la La Semana San Juanera Pasa para Rataqueles Para Pollito Radón Germán El jueves Santanita La Bella El pelo más raro Pasa para Choco Y la Organización San Juan y la Banda Burra Los cepillos especial De Virta de Perales El pelo más raro tiene Que pasa más Sigamos ahora Ni cuando amor te puede contigo Contra la Para Claudia La Sierra Para Claudia La Sierra Para Zorini y Memi Club Venezuela Y Normita Super Olga Como en aquellos días Super Olga Mamá Rabá, Rabá, Rabá 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 Rabá, Rabá, Rabá Para Rafita y Silvino Club Inseparables en la rumba Suelta la papá La Solora San Juanera ¿Con quién? Ahí está Me gusta tu afro, mami Me gusta tu afro Para Calabazo Para Cilce Vení 57 Vení 57 Asá para Jackie Villasis Visito 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 Aza para el ronco R3 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 Ahí está Mi Guandamonte Puede contigo Contra la naturaleza Organización Donis Arguello Familia Cuadra Gordo Luis Se llama Siga Toda la banda De la Unidad de Dinazario Proc de Segunda Para Chucky Rabá, Rabá Mamá Rabá Rabá, Rabá Y la chica Tutsipo Rabá Ya le cayó La Gestapo Rabá, Rabá Rabá Suéltala 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 Rabá Rabá Sonora San Juanera Asá para Brandon Para Muñeco Para Pantoche Me gusta tu afro, mami Me gusta tu afro Para el sonido rumba Y santa El pelo más raro tiene Que pasa más colorá Está dejando el sueldo completo En los cepillos especiales Que vende Virta de Perales El pelo más raro tiene Que pasa más colorá Ni Guandamonte puede contigo Contra la naturaleza No se puede pelear Suéltala 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 Y los chicos lungos Aliño, Selim, Vincel S, José, José, Chesney Ahí va, ahí va Ahí va En ese troll Dicomal Rabá, 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 Rabá Rabá, Rabá, Rabá Rabá, Rabá, Rabá Rabá, Rabá Rabá Sétala Rabá, Rabá Raúl Rojas Asalcino Rabá, Rabá Evel Carrillo Natacha Rabá, 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 Rabá Ahí lo rica y buena que está Rabá, Rabá, Rabá Con su afro, portico Me gusta mami tu caracolito Rabá, Rabá, Rabá Asaba para la Cucy Socha Que quedamos Rabá, Rabá Mamá No te lo estire más Para el frijón de la Cucy Socha La banda de Yetta Negro